Buenos días Muy bien amigos, entonces vamos a continuar esta esta tarea que nos hemos implantado este semestre que es aprender epistemología y entender un poquito de la teoría del conocimiento que es una pregunta bien interesante para hacer matemáticas y para hacer física que es lo que verdaderamente es verdadero o no si es cierto o no es cierto todas esas barbarias que yo sé como alguien me puede garantizar que todo lo que me han dicho si es cierto o no ¿estamos? esa es la inquietud que nos trae a nosotros acá entonces vamos a revisar que tenemos una amiga una víctima elegida para hacer unos cuadros sinópticos cuadros conceptuales de de lo que hemos rayado hasta el momento bajo ese criterio vamos a revisar esas ideas de mi amiga y bueno revisaremos ese detalle ahí y volveremos a nuestra idea del video que nos va a dejar en un punto interesante para que aunque ya sé que ya leyeron a JGS JGS en página 34 dice ¿no qué? no leí nada JGS en página 27 dice ¿cuál es en página 31? mire, así sabe es como cuando digo a mis estudiantes salen a la de abajo en página 3 vayan y miran y efectivamente ahí se resuelven ecuaciones diferenciales ¿estamos o no? bueno, muy bien o tienen que insisto no estoy con niños estoy con gente seria ya todos barbaísimos y toda la cosa ya, ¿no? ¿listo? pónganle cuidado a todas esas ideas para que no suene que estoy en un cole que estoy con gente bien, bien, bien bien seria el video nos lleva a un punto de los voy a poner a leer otro libro uy, ¿cómo? ¿profe? ¿en serio? sí ¿sabes verdad que yo les prometí que había un libro que leí yo aquí cuando era joven bello y hermoso ya hace como unos 20 años atrás? que era que era Newton y el empirismo se avecina el momento porque como vamos a hablar de ¿de quién? empirismo dije empirismo y como todo el mundo está conectado con estas ideas empirismo eso viene a la mente un sinnúmero de locos este empirismo ¿quién? bacon mi amiga está inspirada por eso viene a hacer el cuadro sin óptico un empirismo ¿quién? john luke empirismo david john david copperfield x no, no fíjense que si sea a mí no se lo ha petido te voy a engañar david francisco ¿ya dijeron david com? david david com david com y ¿quién más? john 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 Esos tipos son ingleses, ¿no? Contemporáneos del poder. ¿De quién? Del que manda en física increíble. ¿Quién manda? El que pone la cara. O sea, ¿quién? Son contemporáneos de Newton, por eso nos vamos a ir de nerds y vamos a leer Newton y el empirismo. Vamos a tratar de dar una qué? Ojeada a ese libro. Porque es que, recuerden que este David Hume es malo el man, es malo y nos mete en una cre, encrucijada mortal. Por eso es que ahí en ese libro dicen, oiga, ¿qué pasó con Newton bajo la sombra del empirismo? Pero es que cuando una filosofía surge, surge con qué? Con poder. Y eso puede mover a mucha qué? A mucha gente. Incluso si la gente no se da cuenta. ¿Sí estamos? Uy, ¿cómo así, profe? Las redes sociales, claro. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted está a favor o está en contra? Y eso se vuelve una filosofía para muchos. ¿Me vamos a entender? Un pensamiento. Puede ser temporal, no necesariamente es qué? Forever and never. ¿Sí o no? Sino qué? Es un momento no más. Pero eso envuelve mucha qué? Mucha gente. Entonces, cuando Newton está embebido ahí, corre riesgo. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver es qué tipo de riesgo se expone Newton cuando desarrolla todas esas ideas loquísimas. Que además las desarrolla en una cochera en un año, ¿no? Sí, bueno, ahí está volando. ¿Se acuerdan o no? Es un exe. De aquí en Red, toca mirar cuál es de todos los que está volando. Creo que este está volando. Más o menos. Cuando se acabe, también es de color. Podemos hacer hasta una colecta para macro. Listo. Entonces, miremos qué dice mi amiga. Que tú tienes lo suficiente para meditar todas esas ideas. Y luego yo voy a hacerme un... No es un cuadro sin óptico, es un cuadro. Un mapa conceptualizado. Este es un mapa conceptualizado. Entonces voy a hacer una expresión de mapilla a la luz del video, a la luz de las ideas que han surgido acá, como para que nos vemos algo ahí, que está en torno a todas esas ideas loquísimas que otro este señor de un millón de corrientes epistemológicas. Y ahí es un poquito. Yo no. Yo no. Yo tengo que atenderlo, si no. Abriré allá un espacio entre topología y teoría y no menos sí. Ahí lo meten. ¿No? Bueno, está bien. Entre mecánica cuántica y mecánica clásica y el conocimiento. ¿No? Bueno, vamos a hablar de uno de las ideas. ¿Listo, mi amiga? Yo no lo toro. Eh, Gelsian dice que, eh, para entender la teoría del conocimiento, eh, se debe entender... El otro rojo es más poderoso. Sí, 100%. Tengo, ¿qué es el conocimiento de los más grandes? Se debe entender primero la filosofía. ¿El otro? Ah, ¿escribimos así? Porque esto es algo muy lindo, amiga. Mira, ¿te sigue escribiendo, amiga? Pero si todos escriben, ¿qué es lo que me escriben? ¿Alguien tiene o no? ¿Has hecho un marcador? Mira, amiga, hemos conseguido un marcador brutal, lindo, putable, es decir. Muy bien. Pero para definir, la filosofía se debe entender desde la, desde su esencia o naturaleza. Así que se debe apuntar. Bueno, eso es algo chévere, tienen que cuando vayan a ser docentes y eso, entren en eso. No crean, a veces uno pasa al tablero y el marcador pleno y hay gente que raya y no le rayan. ¿Estamos? En serio. En serio, profesor, es posible si esto es. La experiencia me indica, ya, gracias a tus conocimientos, la experiencia me indica que estás. Entonces, que se entiende que para construir la definición de filosofía se hace desde unos pensamientos de otros filósofos. Entonces, pues, desde Aristóteles, de la filosofía desde la concepción del universo. La filosofía desde la concepción del universo. La filosofía desde la concepción del espíritu. En Aristóteles, a través de la ascensión universal. del ser y la esencia de las cosas de la autoreflexión del espíritu uy, quieta, quieta, tengo preguntas tengo preguntas tengo preguntas ¿a qué se referirá el hombre con la autoreflexión del espíritu? es una pregunta general, no te preocupes que va para vos, va para todos ¿qué será la autoreflexión del espíritu según Platón? ¿ustedes cómo creen que se entrega a ese asunto? la autoreflexión del espíritu aquí me mando dímelo todo lo tienes clarísimo cuéntame autoreflexión del espíritu la autoreflexión del espíritu pero tenga un presente que parece ser que mi amiga está hablando de cómo se genera el conocimiento cómo se adquiere el conocimiento ¿estamos de acuerdo o no? obviamente que si tiene que ver con ética y moral seguramente pero ¿qué es lo que está diciendo él? como que encima estamos pensando como Platón ¿no? estamos haciendo el papel de que estamos allá con él entonces la pregunta clara es oiga autoreflexión ¿a qué será referente? ¿como a meditación? ¿a que cuando la gente orientada hace meditación conoce a Platón y dice ¿esto es autoreflexión? esto nos lleva a cosas muy locas técnicas de meditación ¿eso sí es autoreflexión? ¿qué es eso? ¿genera conocimiento? ¿no genera conocimiento? ¿pero es como una especie de razonamiento abstracto? ¿una especie de razonamiento abstracto? ¿no? no lo sé bueno, sí, podría ser, ¿no? o sea, que está haciendo más referencia cuando yo creo que cuando hablan de autoreflexión ahí se le explica haciendo referencia más a ese algo que es lo que uno tiene que uno incluso hasta puede discutir con él ¿estamos o no? no necesita hablar entonces uno dice va para adentro así como una ¿cómo se dice? introspección bueno, sí y allá genera algún tipo de conocimiento o idea de lo que está discutiendo ¿estamos? bien listo amiga cuéntamelo todo se murió el azul se murió el robo se murió el verde se murió el cien los prestar todos se murieron luego en la moderna en la moderna si entonces antiguo sí ¿saben a qué se parece este cuadro sinóptico? no sé si han visto una cosa que en biología se llama el ciclo de Krebs ¿no? se parece como al ciclo de Krebs o esas cosas donde hay unas reacciones químicas que caen en el pan general de las especies de árboles o la fotosíntesis tampoco la vieron en reacción química, biología, ¿no? la clorofila P680, la clorofila P700, ¿no? no, tampoco, bueno, muy bien, ese tipo de cosas, tiene que ver con física, ¿no? porque P680 son 680 nanómetros y P700 son 700 nanómetros entonces hay una clorofila que reacciona a una luz y hay otra clorofila que reacciona a otra luz entonces no es que... siempre tienen ahí organelos especializados allá para reaccionar a una luz o a otra para hacer fotosíntesis la edad moderna Guillermo Dílte toma la filosofía desde el contenido histórico yo creo que la reflexión es la que podemos hacer aquí como jugamos a hacer nosotros acá de ideas de muchos generar una reflexión en grupos a todos, o sea, de varias y autoreflexión es yo con yo y nadie más bueno, yo con yo, nadie más y bueno, ya depende de si aceptamos o no pues lo que hayamos percibido con los sentidos y todo nuestro conocimiento adquirido por... ¿entienden o no? esa sería como la diferencia entonces el contenido histórico solo puede ser válido si se toma la idea de la filosofía como una idea general los atributos de la filosofía entonces son dos, o bueno, dos rasgos son la universidad de los objetos a eso nos recuerda lo que habíamos discutido hace unos días que la filosofía se enfrenta a cosas mucho más salvajes que la que nos enfrentamos nosotros es un problema mucho más grande y la cultura intelectual ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el contemporáneo? ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el moderno y el moderno? ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el moderno y el moderno y el moderno? ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el moderno y el moderno y el moderno? ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el moderno y el moderno? ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el moderno y el moderno y el moderno y el moderno? ¿Cuál es la diferencia entre el moderno y el moderno y el moderno y el moderno y el moderno? ¿Qué interesante? Miren, aquí ya hay gente que esté haciendo docencia, alguien que ya esté enloquecido y está enseñándole a alguien algo raro o todavía somos vírgenes en esos ámbitos. Ya estás enseñando vos ¿Sí? Y mi amiga Allí aquí hizo cara de Por supuesto ¿Sí? Ok Mi amigo también ¿Ya está enseñando? A veces ¿No? Bueno Miren, hay una pregunta bien interesante Una pregunta muy tonta Pero interesante Para la gente Digamos Común y corriente Esa pregunta surge incluso en los buses No sé si han visto que a veces se sube mal a un bus Y le dicen Así, pregunta rápida Lo mira a uno con desprecio y todo Le dice a uno ¿Cuántos nombres ha tenido Colombia? Así humillativo y a la cara Y el man llega y le dice a uno Luego lo mira a uno y le dice Señor ¿Quién escribió la rebelión de las ratas? Y luego le dice a uno Señor ¿Cuántas estrofas tiene el himno de Colombia? Bueno Entonces el man al final Después de que ya nos ha humillado Nos dice a todos Pero somos colombianos Y no sabemos nada de Colombia ¿Entienden cómo es? No Y nos pasa a todos Porque a veces uno resulta Hablando de unas cosas En unos temas Y entonces uno resulta Que se pone a mirar Y no pasa Uno le pregunta Y entonces ¿Por qué les digo que si son profesores o no? Uno coge a un pelado De primer De segundo semestre Y uno